Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte. Yo soy Héctor y esto es Diario del Consultor Natura. En esta ocasión con un unboxing del ciclo 17. Es un paquete que me manda Natura por el programa de embajadores digitales al cual pertenezco y que consiste en que me mandan producto generalmente de kit de lanzamientos para que tú lo puedas ver, revisar, conocer un poquito de qué va. Tal vez en algunos casos haya reseñas, ver tamaños y demás. Vaya todo como mis impresiones. Y pues corresponde al ciclo 17. Ya lo tengo conmigo y te lo voy a mostrar. Es distinto al que te mostré antes que era mi pedido, que tenía producto del ciclo 16, producto de venta especial y algunos del kit de lanzamientos. Algunos van a coincidir porque bueno, al final del día estaba la mala Natura y yo lo pude comprar el otro como parte del kit de lanzamientos. Que si no sabes qué es el kit de lanzamientos, pues es justamente una lista de productos que Natura dispone para que tú puedas comprar siempre del ciclo posterior en el que lo lanzan. Ciclo 15 puedes comprar productos del ciclo 16, ciclo 16 productos del ciclo 17, ciclo 17 productos del ciclo 1 y así sucesivamente. Dicho esto, pues te voy a mostrar cuáles me mandaron. De varios de ellos haré seguramente alguna reseña, alguna cosa particular. Pero pues por lo pronto es un unboxing para que tú veas qué es. Sobresale este kit que yo no compré, por ejemplo, en mi kit de lanzamientos. Y trae, la caja está muy bonita. Ya parece como que es una cajita de regalo. La abrimos. Y son dos versiones mini. De Kayak clásico femenino y de Meo Primeiro. Los dos son poderosos. Son versiones de 25 mililitros. ¿Cuál es el plus en un kit como este? Justamente el tamaño es de bolsillo. Cualquiera lo puede comprar y cargar pues en su bolsita. Y que pues son dos aromas distintos entre sí. Y este es un aroma floral, el Kayak clásico. Este es un aroma más bien frutal, dulcecito. Este se vende muy bien y este también. Creo que son de los que más aparecen siempre en los kits. Pero es por eso. ¿Por qué? Porque se venden. Porque la gente los busca. Y siempre traen como en este caso una presentación distinta. Tenemos una cajita mona. Y pues eso siempre va a marcar la diferencia. Para en lugar de comprarlo como normalmente. Sobresalen aquí dos cremas de Cronos. Son de 45 más. Una de noche y una de día. Pero no sé, es antiseñales. Es nuestro antiseñales por excelencia. La de día obviamente tiene factor de protección solar. La de noche no. Y pues es para una rutina literal de día y de noche. Recuerda con tu limpieza, con tu jaboncito, con tu tónico. Tu hidratante, tu suerito. Y después pues cualquier cosa que te quieras poner. Si es de día. Pues si quieres usar un bloqueador. Aunque este ya tiene protección solar. Y pues el de noche sirve mucho obviamente. En general para reducir pues las rutinas. Este kit está muy bueno. Este es el esencial exclusivo. Cuando me preguntan por mis perfumes favoritos de dama. Este sin duda es de mis favoritos. Es un aroma muy dulce. Pero muy rico. La presentación es de 50 mililitros. Porque obviamente esto es de los que te debes poner poquito. Y el kit trae con crema hidratante para manos. Mira que cosita tan bonita. De 40 gramos. Literal es como para cargar. Insisto. También en tu bolsita. Donde sea que lo uses. Ay huele delicioso. El aroma es muy dulce. Eso sí. Es un aroma dulce sin floral. Pero creo que a muchas personas les puede gustar. Y además con una versión de 25 mililitros. Lo cual me parece que está bueno. Ya tú decides cómo lo vendes. Viene Seth. En óleo corporal de almendras dulces. Que hace tiempo estaba fijo. Ahora sale cada tanto. Yo tengo por ahí una de almendras dulces con otro aroma. Y huele delicioso. En baño se siente súper súper rico la textura. Se queda en piel el aroma un buen rato. La verdad es que está para perfumar tu piel de manera suavecita. Es muy bueno. Y viene con este desodorante y hidratante corporal. Cuando veamos desodorante. En los empaques significan desodorante. De que te pones aquí en la axila. Si no es desodorante porque tiene aroma. En realidad es un hidratante corporal. Y esa es la presentación. Mira qué bonita. Y pues debe oler almendras dulces porque ese es el aroma. Qué rico huele. Muy clásico aroma. Como que hay personas que les encantan las almendras. Y creo que cubre ese perfil de personas. A los que les gustan las almendras dulces. Y que pues obviamente al tenerlas nosotros. Pues ya está dado. Este es un kit de delineador. Y máscara para pestañas. Muy práctico. Es como un dos en uno. Son los que ya conocemos. De color negro. Entonces es más bien como para quien lo quiere como de inmediato. Pues órame. Ahí te va. Este no lo pedí en kit de lanzamientos. Pero mira. Melomenor es el de frambuesa y pimienta roja. Debe oler deliciosísimo. Desde el color te llama la atención. No confundir por el color con dátiles y canela. Ni con cereza y avellana. Este es un tono sí rojito. Pero no tan rojo como el de cereza. Que es más quemadito. Y el de dátiles es un poquito más tirándole a naranja. Qué rico huele. Se siente la frambuesa sin duda. Está dulce. Pero no llega a ser tan dulce como el de frambuesa y pimienta rosa. Que ese es un poquito más dulcecito. Más chiclosón de pronto digo yo. Y uno de mis favoritos que hay a Coseano. Que no estuvo en mucho tiempo y regresó. Y pues bueno. El perfume sí lo tengo yo para mostrar directamente. Porque estuvo en descuento cuando salió. Y este es con un producto que es un gel dos en uno. Para rasurar y posbarba. La presentación es mona. Me gusta más cuando son como separados. Los productos dos en uno. Prefiero usarlos para posbarba. Más que para rasurar. Siento que no es la misma textura que una crema de afeitar tal cual. Pero el aroma es delicioso. Solo por eso la verdad es que vale mucho la pena. Productos que nos gustan en perfume. Y de pronto llevarlos al baño. Es todavía una experiencia religiosa. Como dicen de que iglesias. Porque cuando un perfume nos gusta mucho. Es porque lo disfrutamos en piel. Y generalmente también suma cuando la gente nos dice que rico hueles. Pero si además lo ponemos en el baño. Híjole. Que yo insisto. Siempre es un momento como muy íntimo. Como muy padre. Para que lo disfrutes. Pues aprovecha. Viene una línea de brillito. Como de mucho brillo para año nuevo. Y mira que bonito tono. Este es un gloss labial. En tono rose radiante. Una línea radia. Y mira que bonito está. Te lo quieres comer del color tan padre que es. Y también me mandaron. Son coral radians y vino radians. Que es un delineador peel off para ojos. Wow. El peel off recuerda que es este que te lo puedes quitar como solo con agüita y demás. Pero como literal como una telita. Mira que bonito está. Ahí está. Mira. Ahí la cámara. Aquí. Mira que bonito está. Qué padre. Línea. De verdad. Esa línea sí me gusta. Salió hace mucho. No me acuerdo cómo se llamaba la línea. Pero que yo llegué a usar. Porque en una pastorela era el diablo. Y había un labial muy padre en color. Como cobre. Con cierta textura de brillo. Y me encantaba. Se veía padrísimo. 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 Y me recuerda mucho a esta línea. Bien. Esta línea también con esmalte 3D. Gel. Este me lo mandan en tono. No alcanzo a ver el tono. Aquí dice. Pues dice. Blush 70. Y energía. Mira qué bonitos tonos. Son esmaltes de uñas. Y aquí vienen. El lápiz extremo confort. Que son. En coral. Y en. Una número 2. Vamos a ver qué tonos son. Los empaques. Mira qué bonitos son. Ahí dice una. Ay. Qué padre color. Me parece como el cereza drama. Ajá. Mira qué bonito tono. Hay que arriesgarse muchachos y muchachas. Tono más clásico. Es coral. Y pues son de la línea extremo confort. Con ultra cremosidad y alta pigmentación. Se ve. Sí se ven como. Como de muy buena hechura. Mira qué bonito este kit. Son dos labiales. Pases. Vino shot. Y red square. Hace mucho tiempo hice yo una reseña de estos labiales. Los recuerdo perfecto. Por ahí los pueden revisar en mi. En mi canal. Ay. No sale. No quiero que se rompa la cajita. Ahí está. Ya. Este es por ejemplo el red square. Y recuerda que esos están bonitos porque tienen espejito. Es un rojo tirándole anaranjado. Casi que coral. Es un rojo tirándole anaranjado. Y el otro. Es un vino shot. Y se ve. Que por la luz se alcanza a ver como rosita. Pero no. Si es un vino. Como moradón. Como violetón. Más o menos. Entonces está muy bueno. Me gusta mucho esto que marca la diferencia justamente los empaques. Ya con eso estamos distintos. Me mandan una blush. En una nueva presentación. Este ya salió el año pasado. Si no me equivoco. Era una cosa como plateadita. Y pues aquí nos están mandando. Justamente. Justamente pues este. Ajá. Este creo que sí haremos una reseña interesante. Me mandan aquí unos cronos bandas faciales. Deben ser las que vienen con esta de cronos. Las bandas faciales son estas que. Pues te pones como en la cabecilla. ¿No? Para que pues no. Para que te quede bien como el bordecito aquí de tu pelo. Y todo esto. Yo pues ya ni pelo tengo casi. Entonces. Y pues está bonito. Mira porque estas son. Son varias. Son tres. Una rosita. No es como anaranjarita. Y pues estas grises. Ajá. Entonces son tres. Dos. Dos rositas y una gris. Essential mini bag. Este viene con el kit de esencial. Mira. ¿Ya viste? Qué bonita está. Mini bolsita. Pero si cabe tu labialcito. A lo mejor tus llaves. A lo mejor una cremita de manos. Mira. Este es un labial por ejemplo. Lo puedes meter. Y. Pues cabe a lo mejor. No sé. Pensando que traes dos labiales. También caben perfecto. También caben perfecto. Ya está con caja. Y todavía le cabe un poquito más. Estas son engañosas. Yo a veces digo. Bueno. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que les quepa tanto? Pero la verdad es que se ven chiquitas. Pero lo mínimo sí te caben. Bueno. Ya ves un labial. Hasta un mini perfume. Por ejemplo. Como los que te había enseñado. Valen mucho la pena. Lo volvemos a guardar en su. Bolsita. Esto es de mamá y bebé. Déjame ver cómo. Se abre y ver bien qué es. Qué bonito. Mira. Son tres. Tres lociones. Aguas de colonia. Esta es la clásica. La que creo que todos conocemos. O que debimos conocer desde siempre. Como la. Pues sí la. La clásica de natura. ¿No? La de laranjeira es esta. Es una cosa más. Pues más cítrica. Mmm. Qué rico. Todas tienen como ese toque de bebé. Muy característico. Y pues la cajita también. Ya lo hace algo especial. Porque en navidad natura. Piensa obviamente en todos. En todas las líneas que tenemos. Pero en todas también las personas. A las que les puedes tú regalar algo. Estos jabones que ya te había enseñado. En mi unboxing personal. Es Ispink. Es Ispink. Que creo que es este. Capitiu. Que creo que es este. Y Patakeira. Que ese sí es este. Lo dedico por el color. Y pues vienen así. Grabaditos. Natura Echos. Y acá. Y pues vienen obviamente con sus respectivas bolsas. En este caso son bolsas de las normales. Estas. No son de las chiquititas. Y pues también está bueno. Porque ya hay un cambio. Entonces la gente que te compraba antes. Va a notar un cambio en tus bolsas. Va a notar un cambio en tus entregas. En los productos. Y todo eso obviamente. Pues vale mucho la pena. Como siempre digo. Porque. Pues de eso se trata. Que de pronto. Un con lo puede hacer en algunos casos. El mismo producto que ya conocen. La presentación es distinta. Y eso hace obviamente. Que se sienta. Que estamos en una temporada distinta. ¿No? Ahora sí guardo la bolsita. Y pues. Qué bonito unboxing. Qué bonitos productos. Gracias a Natura que me los mandó. Estos son prácticamente regalo. Perdón por el ruido del camotero. Pero estoy grabando este video una noche. Y pues ya. En las mañanas es. La basura. El gas. En las noches es. El. El del camote. El panadero con el pan. Al final es padrísimo. ¿No? Escuchar estos sonidos. Y pues eso sería todo por este video. Se hizo larguísimo. Pero valía mucho la pena. Que te lo mostrar un poquito más a detalle. Y pues gracias a Natura. Por este paquete. Estaremos haciendo reseñas de varios de estos productos. Para que tú los puedas conocer un poquito más. Y pues por lo pronto me despido. Sin antes invitarte a que te suscribas a este canal. Ya que me sigas en mis redes sociales. En mi Facebook. En mi Facebook. En el consultor. En mi Instagram. Arroba. Soy Héctor Ledesma. Y mi TikTok. Arroba. Soy Héctor Ledesma. Yo soy Héctor. Besos al cielo. Y hasta luego. 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 Música